¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de Cristales de Maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Finalmente, tras una larga espera, se podrá jugar entre reinos para la raid mítica de la batalla por Dazaralor. Esta funcionalidad se habilitaría el día martes con el nuevo reseteo. Esto se ha conseguido tras haber cumplido el requerimiento de que 100 guilds han derrotado a Jaina en modo mítico en ambas facciones. Cada una de estas hermandades han pasado a formar parte de un salón de la fama, en donde sus nombres quedarán inmortalizados, consiguiendo con ello un título exclusivo. Nuevos dorsos Ya le quedan pocos días al año del cuervo. De a poco van llegando nuevas recompensas, comenzando con los 3 nuevos dorsos que puedes conseguir simplemente iniciando sesión. Estos 3 dorsos se consiguen si inicias sesión en tu dispositivo Android, iOS o PC. Los dorsos son escenas pristinas para iOS, conspiraciones de la legión para Android y sueño de máquinas en PC. ¿Qué esperas para iniciar sesión y conseguir estos dorsos? Aunque esperan ahí muchas más sorpresas. Flash informativo Y mientras todos estaban emocionados con la salida de Baptiste en el ambiente competitivo y las partidas se colmaban de campos de inmortalidad y matrices de amplificación, nos llegan nuevas noticias en forma de una imagen dentro de los foros. Dicha imagen se trata de un periódico de la Habana, Cuba, que nos trae un reportaje acerca de una de las empresas más importantes, Don Rombótico, y nos narra sobre su importancia como símbolo nacional. Sin embargo, fue adquirida hace poco junto con una base militar por una empresa privada. Al parecer algo está sucediendo en Cuba. Esperamos tener más detalles dentro de poco. Seguiremos informando. April's Falls Como sabrán, cada primero de abril se celebra el Día de los Inocentes de Norteamérica y Blizzard no se quedó atrás con las bromas. Nos trajo unas notas de parche algo interesantes y aún no concuerdo con que las orejas de los elfos deban ser recortadas, eso es descabezado. Y también se dio algo muy importante para nuestros amigos Murlocs. Por fin tendrán su propia página traducida a Neglish. Así es, ellos también podrán leer los cambios que se vienen a nuestros juegos favoritos. A mover ese cuerpo Y la colección crece más, 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 más y más. Creo que es un poco cansado, pero me voy a... A mover ese cuerpo Una nueva figura se une a las filas de los coleccionistas de Overwatch para subirnos el ánimo. La energía que este virtuoso DJ emana se suma como la novena estatua deluxe, que puedes preordenar desde ahora. Pintada a mano y con 25 centímetros de alto, para su compra que será de un valor final de 175 dólares. Si la adquieres, no olvides de preguntar por el precio de envío a tu país. El ocaso del mamut Tres de las más queridas expansiones que salieron originalmente durante el año del mamut están por viajar finalmente a lo salvaje. Sin embargo, no hay que ponernos tristes, ya que con ello nos trajo una última recompensa antes de despedirnos de varias cartas. El año del dragón está a punto de empezar y nuestro primer regalo fue la carta legendaria del archimago Vargó, el cual lo consigues solamente iniciando sesión. Durante la semana tendremos el lanzamiento del ascenso de las sombras y con ello nuevas promociones, entre los cuales está un combo por 7 paquetes y un boleto para la arena. Prepárate a celebrar el mal. 21 años de orcos en el espacio ¡Que no son orcos en el espacio! Pero sí, se trata de la celebración de Starcraft, uno de los mayores videojuegos de la historia. Conocido por una gran variedad de logros, el precursor de los actuales MOBA, un juego que continúa evolucionando y llegó a su cúspide con Starcraft 2. Este ya celebra sus 21 años. Durante esta celebración podemos adquirir el juego con una rebaja de 25% para Starcraft 2 en todas sus campañas y Starcraft Remastered con casi 40% de descuento. Te queremos recordar también que esta es la última semana en donde puedes adquirir el paquete de evolución de AvaTour a través de Twitch Prime. ¡Corre antes de que se te vaya! ¡Estás solo hasta el 10 de abril! La Feria de la Luna Negra Cada mes la feria llega a las tierras de Azeroth y ahora trae nuevas atracciones, premios y jefes. Entre los cuales incluyen nuevos juguetes como las cabezas de pescado. ¡Así es! ¡Como lo oyeron! ¡Cabezas de pescado! Además de mascotas en forma de 3 globos un murloc, un caballo y un lobo. Además la feria se remodela finalmente con la más reciente atracción que habíamos estado esperando hace un largo tiempo la nueva montaña rusa que nos brindará un buff de 10% más en experiencia y reputación. El Mythic Dungeon La competencia por el Mythic Dungeon Invitational de primavera está a punto de empezar. Esta vez nos traen algunas mejoras para nosotros los espectadores. Las transmisiones tendrán diferentes idiomas cubriendo la competencia en inglés, mandarín, español, francés, alemán, ruso y hasta en coreano. Comenzando este el 31 de marzo. Mythic Dungeon Invitational nos lleva a través de 6 copas durante las siguientes 2 meses finalizando el 4 de mayo con un premio en efectivo de 100 mil dólares y una invitación a las finales globales. Overwatch League La segunda etapa de la Overwatch League inició finalmente esta semana y algunos de los equipos demostraron una energía renovada. Tras algunos cambios de jugadores nuevos entrenadores en algunos casos muchos equipos comenzaron ya su carrera en la segunda etapa dejando especialmente a San Francisco Shock y New York Excelsior en la delantera. Sin olvidarnos también que es la primera semana del héroe número 30 dentro de la liga. Así es. Baptiste ha sido probado por algunos de los equipos un héroe el cual aún no se le ha visto al 100% de su capacidad. Este es el mejor comentario de la semana pasada. Kasef28 nos dice No vale ni oro ni llega a valer plata pero mi objeto más preciado en mi colección es una correa de cuero pequeña. Fue el primer ítem que lotié cuando empecé a jugar WoW. Me acompaña desde que salí de Cañada Umbría con un pequeño druida hasta convertirme en un archidruida y todo un campeón de acero. Es mi amuleto de la suerte. Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, cuántas legendarias esperan abrir el día martes de la expansión. Síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza nuestro live stream pescando con un murloc a través de Facebook Live todos los lunes.